En el vídeo anterior aprendimos cómo hacer subject questions con las WH words. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo hacer las object questions. Ya sabéis, las que no preguntan por el sujeto. Vamos a verlo. Bueno, curiosillos, curiosillas, vamos a ver qué es esto de las object questions. ¿Ya te has suscrito? ¿Ya le has dado a la campanita para que te avise cada vez que subo una nueva lección? Pues venga, a qué esperas, dale ya, que vamos a ver las object questions. Bien, en las object questions, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues we ask about the object. Vamos a preguntar por el objeto. ¿Y eso qué quiere decir, Paloma? Pues quiere decir que vamos a preguntar por cualquier otra cosa que no será quién realiza la acción o qué realiza la acción. Vamos a preguntar un cómo, un cuándo, un dónde, a quién, de quién. Podemos preguntar cualquier cosa que no sea quién realiza la acción. ¿Y qué pasa con este tipo de preguntas? Pues que we need auxiliary verb. Necesitamos un verbo auxiliar. Necesitamos una muletita para apoyar la patita a la hora de hacer la pregunta. Esa es una de las diferencias principales con las subject questions. Que si habéis visto anteriormente, pues no nos hace falta verbo auxiliar. Son mucho más fáciles de construir, aunque estas tampoco son difíciles. Ya lo vais a ver. Aquí tenemos tres respuestas. Y aquí, pues vemos que en las respuestas tenemos cosas subrayadas. Esas cosas subrayadas son precisamente las cosas por las que yo quiero preguntar. La primera dice... The teacher showed an example. El profesor o la profesora mostró un ejemplo. Yo sé que el sujeto es the teacher, el profesor. Lo que quiero saber en esta ocasión no es el sujeto, es... ¿Qué mostró el profesor? Y la respuesta, por eso está subrayada, es an example. The teacher showed an example. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Qué mostró? Para eso voy a utilizar el WH word what, que es el que pregunta por cosas. Como veis, el what puede ser para subject questions o para object questions. En esta ocasión, object questions. Voy a decir, what... Y hemos dicho que necesitamos una muletita para apoyarnos. Pues voy a poner... Esto está en pasado. Mi muleta del pasado, ¿cuál es? Que ya nos la sabemos. El did. Pues what did the teacher show? Fijaos, utilizo mi verbo auxiliar del pasado porque quiero preguntar en pasado. Como mi muleta ya está en pasado y es la que carga con todo el peso gramatical, el verbo ya no hace falta que lo ponga en pasado, ¿bien? What did the teacher show? The teacher showed an example. Vamos a ver la siguiente, dice... I saw the postman this morning. En esta ocasión puedo preguntar por dos cosas diferentes si no me estoy refiriendo al sujeto. Puedo preguntar a quién vi y cuándo lo vi. Lo vi esta mañana. ¿A quién? Al cartero. Vamos a hacer primero a quién vi. De nuevo, pregunto por persona. ¿Cuál es el WH word que utilizo para personas? El who, que al igual que el what, me sirve para subject questions pero también para las object questions. Who... Y necesito mi verbo auxiliar. Did you... Sí, el verbo ya lo dejo en presente porque el peso del pasado se lo lleva el auxiliar. ¿A quién viste? I saw the postman. Y luego ya, this morning. Si lo que quiero saber es cuándo lo viste, tendré que utilizar la WH word que pregunta por el lugar, que en este caso sería... Perdón, por el momento. Que en este caso sería when. ¿Cuándo? Y voy a decir when... De nuevo mi verbo auxiliar, que es absolutamente necesario. Did you see the postman? ¿Cuándo viste al cartero? When did you see the postman? Necesito mi verbo auxiliar para preguntar por el objeto. ¿Veis la diferencia con las de sujeto? ¿Habéis visto la anterior parte de la lección en las que hablábamos al sujeto? Pues ya veis que aquí puedo utilizar cualquier otra WH word, pero siempre necesito mi verbo auxiliar. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Fijaos, aquí tengo otra que dice... My friends met Sally at the mall. Mis amigos se encontraron con Sally en el centro comercial. Mall se usa mucho en Estados Unidos. En el British English es más shopping center. ¿Vale? Yo no quiero preguntar quién se encontró con Sally o con quién se encontraron mis amigos. No. Lo que quiero preguntar es dónde se encontraron con Sally. Y por eso lo que he subrayado es la respuesta que quiero obtener at the mall. ¿Qué WH word necesito para preguntar por un lugar? El WHERE. Pues vamos a utilizar nuestro WHERE con nuestro auxiliary verb y luego ponemos el resto de la oración. Y digo... WHERE... ¿Qué necesito a continuación? Mi muletita. Did. My friends. Luego ya el sujeto, que lo conozco perfectamente, sé que fueron mis amigos. Where did my friends meet? Lo dejo en su forma base porque el pasado ya lo he cargado en el auxiliar. Sally. Si tenéis dudas con esto, de las preguntas con el verbo auxiliar, tenéis que repasar las lecciones de preguntas con presente simple, preguntas con pasado simple, para que sepáis utilizar bien esta muletita que nos ayuda. Tanto a hacer preguntas como a negar. Where did my friends meet Sally? ¿Dónde? Este es mi dónde, este es mi cuándo, este es mi a quién y este es mi qué. Veis que no estoy preguntando por el sujeto. Where did my friends meet Sally? At the mall. En el supermercado, en el centro comercial, en el supermercado, en el parque, en la universidad. ¿Dónde? Quiero saber dónde. Vamos a seguir porque todavía podemos hacer más ejemplos con el resto de question words que tenemos por aquí. Aquí tengo una respuesta que dice, because my car is broken, porque mi coche está roto. Podemos preguntar el qué. Si tengo un because, un porque, estoy dando una explicación del motivo que me ha llevado a algo. Digo, because my car is broken, porque mi coche está roto. ¿Qué podría preguntar? Pues, ¿por qué has cogido el autobús? ¿Por qué has venido andando? ¿Por qué vienes en tren? Because my car is broken. Porque mi coche está roto. ¿Cómo pregunto por qué? Pues con mi WH word, why. Y voy a decir, why did you... De nuevo tengo aquí mi auxiliary verb, porque no estoy preguntando por el sujeto. El sujeto ya sé que eres tú. Why did you get the train? ¿Por qué cogiste el tren? Why did you get the train? Because my car is broken. Porque mi coche está roto. En esta respuesta digo, I go by bus. Y lo que quiero saber es, by bus. O sea, ¿cómo voy? I go by bus. ¿Qué puedo preguntar? ¿Cómo voy al colegio? ¿Cómo voy a la universidad? ¿Cómo voy al hospital? Muchas opciones. Vamos a poner, how, cómo... Este es mi cómo. How do you go... Y aquí tengo de nuevo mi auxiliary verb. En este caso, en presente simple. How do you go to school? ¿Cómo vas al colegio? I go by bus. Aquí estoy preguntando por la manera. Por eso utilizo how. Voy a comentaros las diversas opciones que tenemos para hacer preguntas con el how. Porque el how es muy variable. Vamos a ver la cantidad de cosas que podemos preguntar con esta question word. Fijaos en la cantidad de opciones de preguntas que me ofrece el wh word how. Si yo al how, que por sí solo, solo significa cómo. Y en ese caso utilizo mi auxiliary verb para preguntar. Como en el ejemplo último que hemos visto. How do you come to school? Bueno, pues el how lo puedo utilizar con cualquier adverbio o con cualquier adjetivo detrás para preguntar cualquier cosa. Me explico. Si yo pongo how far, que significa lejos. Estoy preguntando cómo de lejos. How far is the school? How far is the school? En este caso no utilizo verbo auxiliar porque aquí tengo el verbo to be. Y el verbo to be no necesita la ayuda de ninguna muleta para efectuar preguntas. Puedo decir how old. Como de mayor, como de viejo eres. En español decimos ¿cuántos años tienes? Pues ellos dicen how old are you? Como de viejo eres tú. De nuevo, verbo to be, no necesitamos verbo auxiliar. How old are you? Bien. Puedo decir, por ejemplo, how long. ¿Cuánto tiempo? How long. How long does it take? ¿Cuánto tiempo lleva, pues lo que sea, llegar a tu casa? ¿Cuánto tiempo lleva aprender inglés? How long does it take? En este caso sí necesito mi verbo auxiliar porque quiero preguntar cuánto tiempo lleva algo. No estoy usando el verbo to be. Necesito auxiliary verb. ¿Qué más se nos ocurre? A ver. How far, how old, how long, how big. ¿Cómo de grande es tu casa? ¿Cómo de rápido es tu coche? How fast is your car? Bueno, fijaos la cantidad de cosas que podemos preguntar con el how. Me encanta. Nos da multitud de opciones para hacer preguntas simplemente poniendo un adjetivo o un adverbio detrás. Voy a haceros otra pequeñita observación. Os he dicho al principio de la lección que íbamos a ver cuándo utilizar el what y cuándo utilizar el which. Pues prestad mucha atención que os lo cuento. Solo un minutito más para explicaros la diferencia entre what y which. ¿Por qué? Porque ambas question words pueden significar qué, cuál o cuáles. Y a veces no sabemos muy bien si tenemos que decir what o si tenemos que decir which. Pues os cuento aquí en un segundito cuál es la diferencia. Uso what cuando tengo posibilidades ilimitadas de respuesta. Y sin embargo utilizo which cuando tengo posibilidades limitadas de respuesta. Esto lo vemos mejor con ejemplos. Si yo quiero preguntar cómo te llamas, cuál es tu nombre, entre todos los nombres del mundo hay millones de nombres, tengo que decir cuál es tu nombre. Las posibilidades de respuesta son ilimitadas. Pues ahí voy a decir what y preguntaré what is your name. ¿Vale? Posibilidades ilimitadas de respuesta. Sin embargo, si yo estoy dudando si tu nombre es Mary o es Pam, ahí tengo dos posibilidades. Ya están limitadas mis respuestas. ¿Cuál de entre dos opciones es tu nombre? Ahí te diré which is your name. ¿Is it Mary or Pam? Te doy a elegir dos opciones porque yo sé que es uno de estos dos. Las posibilidades de respuesta ya se reducen. Por eso estoy preguntando con el which. ¿Cuál de esas dos opciones? Bueno, pues era un pequeñito inciso, una pequeñita aclaración que os quería hacer. Pues con esto hemos dejado bien bien visto el tema de las WH questions. Ya sabéis los tipos de WH questions que podemos hacer y cómo construir unas, cómo construir otras, dependiendo de si son subject o object questions. ¿Qué nos queda ahora? Practicar. Practicar, practicar y practicar. ¿Y cómo? Con los ejercicios que te dejo en la descripción del vídeo. Ya sabes que te dejo un link para que tú cliques en el link y te vayas directo a hacer esos ejercicios que son autocorregibles para que tú mismo puedas ver dónde estás fallando y me puedas plantear las dudas que te puedan surgir. Me lo comentas todo en los comentarios del vídeo. Si tienes dudas, si te ha gustado, si has aprendido, si no has aprendido nada, si te cuesta un montón, si te ha resultado fácil, si te ha resultado difícil, habladme, contadme, ponerme ejemplos, lo que queráis. Vamos a interactuar un poquito para que todos podamos contribuir en la comunidad educativa. Espero veros muy prontito, espero que os haya gustado. Si es así, me dejas un like y, por supuesto, suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguna lección. Nos vemos muy prontito. ¡Hasta la próxima lección!